Yo no sé cuántos se sienten contentos Yo quiero que Dios hable a mi vida Me despierte No puede recibir esta palabra Yo pueda reconocer mi necesidad, mi condición Porque Dios me ama y Dios te ama también joven Dios tiene planes con tu vida No limite los planes de Dios No trunca los propósitos de Dios Métete con Dios Nesea, anhela, ansia Servir a Dios Señor quiero servirte Señor quiero hacer tu voluntad Dios mío usa mi vida, usa mi vida La necesidad es tremenda En las naciones, en los pueblos, en mi patria, en mi tierra Aquí estoy Señor Haz conmigo lo que quieras Alaba, alaba, alaba Verso 13 Ceñid y lamentad Sacerdotes gemid Y de eso se trata No oraciones muertas vacías Oraciones que salgan del alma Recuerda el tema La oración en el espíritu Con gemidos indecibles Que de verdad puede derramar tu alma Que de verdad puedes hacer Que la mano de Dios se mueva En favor de nuestra vida En favor de la iglesia En favor de nuestra patria En favor de la salma Que se pierden Dale palmas, dale palmas Al nombre de Cristo Gloria a Dios Gemid Ministros del altar Venir Venir Dormir en silicio Ministro de mi Dios Porque Quitada es de la casa de vuestro Dios La ofrenda Y la alivación Gloria a Cristo Por eso como dice un cántico Yo no vine aquí Solo por venir Yo vine a buscar Una bendición Gloria a Cristo Y dile que está a tu lado No me voy a ir Si el Señor no me toca Porque el Señor es real El Señor es verdad Y Él va a tocar mi vida Él va a tocar mi alma Él va a renovarme Va a fortalecerme Porque Él es real Y porque Él es verdad Alaba, alaba, alaba Dale palmas, dale palmas Dice el verso 14 Proclamar ayuno Convocar asamblea Santo Dios Y aquí también nos dice En el verso 12 Del capítulo 2 Por eso pues Por esto pues Ahora dice Jehová Convertíos a mí Con todo vuestro corazón Con ayuno Lloro Y lamento No es tiempo De hacer oraciones muertas No es tiempo De vivir una vida religiosa Es peligroso Hay que vivir la palabra Hay que buscar a Dios De corazón y de verdad Hay que rendirnos Y hay que entrar En esa oración profunda Con gemidos Indecibles Alaba, alaba, alaba Alaba Y decía el verso 13 Rasgar vuestro corazón Gloria a Cristo Y no vuestros vestidos Porque cuando se sentían Dolidos Cuando Dios les hablaba Les exhortaba Los reprendía Muchos se rasgaban Su vestido Pero el Señor Le decía Rasgar vuestros corazones Y no vuestro vestido Porque de nada vale Hacer esto Cuando no hay un rendimiento Total De nada vale Estar aquí diciendo Gloria, aleluya Si es que usted No siente nada Si no pasa nada Porque aquí tiene que pasar Algo Algo Que Dios Que Dios pueda Tocarnos Darnos una experiencia Y entonces Podré entender Que no vine Por gusto Porque vine Para buscar Al Dios de Israel Alábalo Galga vuestro corazón Y no vuestros vestidos Y convertidos A Jehová Vuestro Dios ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Porque misericordioso Es Y clemente Tardo para la ira Y grande en misericordia Y que se duele Del castigo Porque no le agrada Castigar Él no se place Castigarle Él quiere bendecirnos Él quiere ayudarnos Él quiere usar Nuestras vidas Él quiere hacer Cosas tremendas Con nuestras vidas ¿Cuánto dicen amén? La oración El Espíritu La oración El Espíritu Es con gemidos Indecibles Que es abrir la boca Y expresar Gloria a Dios Como Ana Que no expresaba Palabras Solo balbuceaba Se entregó ella Porque no quiso Seguir llevando Una vida Como la que estaba Llevando Angustiada Afligida Deprimida Gloria a Cristo Se sentía miserable Se sentía perdedora Y ella iba al templo Adorar a Dios Ofrecer sacrificios Pero su vida No cambiaba Seguía en la vida De tristeza De angustia Seguía derrotada Confundida Pero un día dijo Se acabó No más voy a llevar Esa vida Me levantaré Iré a buscar A ese Dios grande A ese Dios poderoso Y la Biblia dice Que fue Y derramó su alma Clamó Rogó Gimió Y Dios Y Dios le bendijo Alábalo 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 Acaso no te puede Bendecir también Si clamas Como Ana Si ruegas Si imploras Si derramas Si derramas Si derramas tu alma Porque cuando uno clama Con toda el alma Y con todo el corazón Uno siente experiencias Maravillosas Sobrenaturales Uno se goza Se anegra Cuántas veces uno viene cargado Viene a veces Cargado Viene a veces con luchas Con batalla Pero uno se postra Y derrama su alma Y derrama su lágrima Y Dios responde Y Dios contesta Y Dios fortalece Y siente su presencia Y te gozas Te deleitas Y te levantas Con nuevas fuerzas Alábalo Alábalo ¿Cuánto dicen amén? Aleluya La necesidad La necesidad más importante Es derramar Nuestras almas De poder Clamar Rogar Suplicar De implorar Yo sé que están orando Pero Dios quiere algo más Algo más de entrega Algo más Que nos llenemos De Él Que nos saciemos Que nos fortalezcamos En su poder Porque la lucha Es fuerte El diablo Se ha levantado Con gran ira Sabiendo Que le queda Poco tiempo Y la Biblia dice Que está como León rugiente Tratando a quien Devorárselo Y Pablo dice No ignoramos Sus maquinaciones Porque el diablo Trama El diablo piensa Cómo hacer Que usted no siga Adelante Cómo sacarle De la iglesia Cómo destruir Tu vida Por eso tienes Que orar Con oración Profunda Con entrega Con rendimiento Con humillación Con lágrimas Dale palmas Dale palmas Aleluya Que dice Libro de salmos Libro de salmos Gloria a Cristo El 102 Jehová Escucha Mi oración Decía el salmista Jehová Escucha Mi oración Gloria a Cristo Y llega A ti Mi clamor Mi clamor Porque estos hombres De Dios Los profetas El salmista Sabían orar El libro de salmos En el libro de salmos Encontramos al hombre Expresando adoración Exaltación Alabanza Reconocimiento De su señorío De su grandeza De su poder Y dice Jehová Escucha mi oración Salmo 102 Escucha mi oración Y llega a ti Mi clamor No escondas De mí Tu rostro En el día De mi angustia Inclina A mí Tu oído Apresúrate Y respóndeme El día En que te invocaré Porque Mis días Se han consumido Como humo Y mis huesos Cuartizón Están quemados Mi corazón Está herido Y seco Como la hierba Por lo cual Me olvido De comer Mi pan Por la voz De mi gemido Es que el salmista Gemía El salmista Clamaba El salmista Oraba Suplicaba La oración En el espíritu Dale palma A Cristo Al nombre De Cristo Es más Dice David Que un corazón Contrito Y humillado Jamás Jehová Despreciará Por el contrario Vamos a ver Lo que dice La biblia Acá En cuanto Cuando uno Derrama Su alma Derrama Su corazón Mire lo que dice Allá En segunda De reyes El capítulo Veinte Quisiera que lo Busque y lo Lea Segunda De reyes Capítulo Veinte Vamos a encontrar Un hombre Que clamó Que rogó Que gimió En el espíritu Por oír Una palabra De una Determinación En cuanto A sus días De vida Dice En aquellos días Capítulo Veinte De segunda De reyes En aquellos días Ezequías Cayó enfermo De muerte Y vino A él El profeta Isaías Hijo De Amoz Y le dijo Jehová Dice así Ordena Tu casa Porque morirás Y no vivirás Ordena Tu casa Porque así Dice Jehová Ordena Tu casa Porque morirás Y no vivirás Entonces Él dice Volvió Su rostro A la pared Y oró A Jehová Me imagino Que no era Una simple Oración Imagínese Que a usted Le digan Así dice El Señor Prepara Tu casa Porque ciertamente Morirás Y no vivirás A mí se me Pararían Los pelos A mí Mi alma Saltaría De mi cuerpo Me entraría Un pánico Terrible Que Dios Haya Determinado ¿Quién Había Determinado Ponerle Fin A los días Del Rey Ezequías Jehová El Dios Grande El Dios Poderoso No había Nadie Quien pudiera Impedirlo Lo que Dios Había Establecido Lo que Dios Había Determinado Así Dice Jehová Cuando este Hombre Oyó esa Palabra Oiga Comenzó Orar Pero no fue Cualquier oración Sencilla Fue una oración Que salió Del alma De lo más Profundo De su corazón Con gemidos Con lágrimas Como dice aquí El verso 2 Entonces Él volvió Su rostro A la pared Y oró A Jehová Y dijo ¿Qué le dijo? Te ruego Jehová Te ruego Que hagas Memoria De que han dado Delante de ti En verdad Y con íntegro Corazón Y que he hecho Las cosas Que te agradan Y lloró Ezequías Con gran Lloro Que tremendo Como lloró Ezequías Yo no escucho Nada Como lloró Ezequías Con gran Lloro Derramó Su alma Derramó Su corazón Clamó Al único Dios Que tiene Todo poder Porque Dios Tiene todo poder Cuanto lo creen Que Dios Tiene todo poder Y que para Él No hay nada Imposible Alábalo 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 Príncipe De mi pueblo Así dice Jehová El Dios De David Tu padre Yo he oído Tu oración Y he visto Tus lágrimas He aquí Que yo te sano Y al tercer día Subirás A la casa De Jehová Añadiré A tus días Quince años De vida Y te libraré A ti Y a esta ciudad De mano Del rey De Asiria Y ampararé Esta ciudad Por amor A mí mismo Y por amor A David Mi siervo ¿Cuántos Salaban a Cristo? Dios había Determinado Ponerle fin A los días Del rey Ezequías Pero mira El ruego El clamor La súplica El gemido Las lágrimas Dios fue conmovido Y le añadió Quince días Perdón Quince años De vida ¿Cuántos se gozan Por ello? Alábalo Así dice Jehová Yo te sano Y voy a cuidarte Y voy a librar Esta ciudad Por amor A mi nombre Bendito Es el Señor Es que cuando Uno clama Del corazón De verdad Cuando uno Derrama Su alma Y derrama Su corazón La mano De Dios Se mueve En favor De nuestra vida Oh aleluya Él es real Y él es verdad Y para siempre Su misericordia Dale palmas Al que vive Dice La palabra De Dios En el libro De Efesios Capítulo 6 Verso 18 Dice el apóstol Pablo Escribiendo A los Efesios Y enseñándoles Cómo deben orar No cualquier oración Una oración Real Verdadera De corazón Con sinceridad Para que Dios Se mueva A misericordia Y podamos recibir De Él Su ayuda Su bendición Y dice el verso 18 Orando en todo Tiempo Con toda oración Y súplica En el Espíritu Y velando En ello Con toda Perseverancia Y súplica Por todos Los santos Ojo lo que Dice la palabra Con toda oración Y súplica En el Espíritu Y velando En ella Con toda Oración Bendito Ser Señor Porque de eso Se trata De orar De clamar De suplicar Así como Jonás También Que estuvo En el vientre Del pez Jonás Un profeta Desobediente Que no quería Hacer la voluntad Del Señor Que no quería Ir A Nínive A llevar Esa palabra De parte De Dios Y tomó Un barco Y se fue Por otro camino Pensando Que Dios Solo se manifestaba En Israel Pero Dios Es el Dios De todo el universo Alábalo Órale Dale palmas Si vives Cristo vive Cuántos creen Que Dios Está aquí En este día Y para Que está aquí Para bendecirnos Para llenarnos De su gracia Para ser De nosotros Instrumento Este no es Una casualidad Este es el plan Y el propósito De Dios Por el cual Dios nos ha reunido Para hablarnos Al corazón Para decirnos Que es tiempo Peligroso Y que no podemos Estar afanados Ni distraídos Ni siquiera Deseando Ese mundo No hay que Desear este mundo Porque el que Ama al mundo Se constituye Enemigo De Dios Y hay que Reprender Todo ataque Del diablo Todo espíritu Inmundo De fornicación De rebeldía De desobediencia Toda obra Maligna Toda obra Satánica Toda clase De pecado Que el Señor Reprenda Al diablo Pero no vamos A pecar No vamos A hacer lo malo No voy a ceder Voy a hacer La voluntad De Dios Para eso he venido Para llenarme De Dios Para llenarme De su presencia Porque no quiero Pecar No quiero hacer Lo malo Quiero vencer Quiero salir Adelante Alaba 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 Cristo vive No vamos A pecar No vamos A hacer Lo malo Voy a mantener La pureza Dije voy a Mantener La pureza Aleluya Voy a mantener La santidad Sin la cual Nadie verá Al Señor Jovencita No te manches No peques No pierdas Lo más valioso Que Dios te ha dado Su presencia Su poder Su llamado No lo eches Por la borda No te entregues No te rindas Que no te venzan Tus pasiones Juveniles Recházala Repréndela Y sirve A un Dios Real Y vivo Dale palma A Cristo Huí de la fornicación Cualquier otro pecado Dice el apóstol Vamos a la Biblia Se ha bendecido En nombre de Cristo A su nombre Gloria Cuantos adoran Al que vive Cuantos alaban Al Señor A ese Cristo Grande y maravilloso Gloria a Dios Cristo vive Capítulo 6 De primer Corintios Porque de eso Se trata también De ser lleno El Espíritu Santo De poder hacer Oraciones En el Espíritu De poder gemir Ante la presencia De Dios No quiero pecar No quiero hacer Lo malo No quiero ceder Dios mío Ayúdame Guárdame Líbrame Lléname De tu presencia Mi alma Alaba a Dios Mi alma Alaba a Dios Primero de Corintios Capítulo 6 Gloria a Cristo Verso 18 Que dice Quisiéramos Poder leerlo Todos Huid De que hay que huir Jóvenes Aleluya Que terrible Lo que está ocurriendo En estos tiempos Modernos Hay sexo Virtual Poder la sangre De Cristo El Señor Reprenda Al diablo Deje estar Chateando Deje estar Haciendo Lo malo Señor Reprenda Al diablo La sangre De Cristo Tiene poder Tenemos que Llenarnos De Dios Para vencer Toda fraqueza Toda debilidad Por eso hay que orar En el Espíritu Hay que orar De corazón De verdad Entregarnos Para que el diablo No gane Ventaja Alguna Sobre Nuestra vida Dale palma Dale palma Verso 18 Huid Escapa Corre De que cosa De la fornicación Cualquier otro Pecado Que el hombre Cometa Está fuera Del cuerpo Más el que Fornica Contra su propio Cuerpo Peca O ignoráis Que vuestro Cuerpo Es templo Del Espíritu Santo El cual Está en Vosotros El cual Tenéis De Dios Y que no Sois Vuestros Porque Habéis sido Comprados Por precio Glorificad Pues a Dios En vuestro Cuerpo Y en vuestro Espíritu Los cuales Son De que Cosa De Dios Alábalo Entonces Adórale Dale palmas Es el que Vive A su nombre Gloria Nada con La fornicación Nada con Los pecados Nada con Cosas malas Nada con La indiferencia Nada con La religiosidad Vamos a Buscar a Dios Vamos a Orar De corazón La oración Es de Vital Importancia Hay que Orar Hay que Clamar Hay que Rogar Hay que Implorar Tiempo Peligroso Tiempo Decisivo No puede Bajar la Guardia Dile que Está a tu Lado No baje La Guardia Sigue Orando Sigue Clamando Sigue Rogando Sigue Suplicando Dale palmas Dale palmas A su Nombre Gloria Dios Tuvo Que Permitir Que Un Pez Se Tragara El Desobediente Profeta Llamado Jonás Ahora Dentro Del Vientre Del Pez Clamaba Rogaba Imploraba No Esperemos Que Desgracia El Sufrimiento La Enfermedad Venga Nuestra Vida Para Recién Clamar Para Recién Rogar Para Recién Derramar El Alma Y Derramar La Lágrima No Esperemos Eso Este Momento Es Tiempo De Clamar De Rogar De Implorar Alaba 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 A su Nombre Gloria A su Nombre Gloria Por eso Decía Aquí En Joel Capítulo 2 Verso 12 Por eso Pues Ahora Dice Jehová Convertidos A mí Con todo Vuestro Corazón Con Ayuno Lloro Y Lamento Yo no Sé si Está Leyendo Con Ayuno Con Lloro Con Lamento Que Triste Ver Creyente Que No Se Quebranten Nunca Se Compugen Nunca Derraman Su Alma Nunca Lloran Bendito Ser Señor Hasta Su Rostro Se Le ve Un Rostro Apático Un Rostro Frívolo Un Rostro Hermano Amén Aleluya Parece Que Tiene Una Anemia Espiritual Bendito Sea Cristo Porque En el Templo No Canta No Alaba No Adora No Exalta No Glorifica Cuanto Se La Dan A Dios Al Nombre De Cristo Bendito Ser Señor Porque Libertad Hemos Sido Llamados Y No Esclavitud Usted No Puede Estar En Este Ambiente Espiritual Indiferente Callado No Hermano Usted Debe Estar Participando Debe Estar Adorando Debe Estar Alabando Debe Estar Exaltando Volviendo A Israel Estaba Una Sequía En Una Hambre En Una Miseria Que Triste Porque No Buscaban A Dios Fue Dios El Que Labró Al Pueblo A Través Del Profeta Bajo Él Y Le Hizo Un Llamado Al Arrepentimiento Que Se Volvieran De Su Malos Caminos De Su Indiferencia De Su Vida Distraída De Su Vida Afanada Como Marta Marta Estaba Afanada Jesús Había Llegado A La Casa Y Allá Estaba María A Los Pies De Cristo Recibiendo Receptando En Su Corazón Todo Lo Que Cristo Hablaba Y Decía Y Estaba Ahí Sorprendida Admirada Recibiendo Esa Palabra Y Marta Estaba Allá En Sus Quehaceres Y Todavía Encima Reclamó Al Maestro Maestro Dile Dile A María Que Venga Aquí Que Hace Ahí Sentada Bendito Es el Señor Y El Señor Le Dijo Marta Marta Afanada Estás En Tus Quehaceres Pero Ella Escogió El Mejor Lugar Y Usted En Este Día Ha Escogido El Mejor Lugar Estar A Los Pies De Cristo Dale La Alabanza Rasgad Vuestro Corazón Y No Vuestros Vestidos Convertidos A Jehová Vuestro Dios Porque Misericordioso Es ¿Verdad Que Si Él Es Misericordioso Precisamente Su Misericordia Nos Tiene Aquí En Este Día Oyendo Una Palabra Un Consejo Para Salir De Ese Letardo Espiritual Hace Que Tiempo No Hablen Lenguas Hace Que Tiempo No Se Quebranta Hace Que Tiempo No Siente Nada Parece Que Tengo Una Sequía Parece Que La Muerte Está Entrando A Su Alma Ya No Adora Ya No Canta Ya No Alaba Ya No Exalta Ya No Siente Nada Y Entonces Jesús Dijo En El Último Gran Día De La Fiesta Dijo Así Jesús El Que Tenga Sed Venga A Mí Y Beba Que Que Su Interior Correrán Ríos De Agua Viva Que Salta Para Vida Eterna Y aquí Está Corriendo El Río Aquí Está Corriendo El Río El Río De Su Palabra De Su Presencia Dale Palma Dale Palma Adora Lava Rasgar Vuestro Corazón Y No Vuestros Vestidos Convertidos A Jehová Vuestro Dios Porque Misericordioso Es Y Clemente Tardo Para La Ira Y Grande En Misericordia Y Que Se Duele Del Castigo Quien Sabe Si Volverá Y Se Arrepentirá Y Dejará Bendición Tras Él Esto Es Ofrenda Y Libación Para Jehová Vuestro Dios Cuántos Han Escuchado Amén Gloria a Cristo A ese Hombre Que Clamó Que Rogó A Dios Y Dios Le Concedió Lo Que Pidió Llamado Javes Sabe Que Significa Javes Dolor Su Nombre Lo Reducía Su Nombre Lo Hacía Sentir Mal Lo Hacía Comprender Que Era Un Derrotado Un Confundido Un Miserable Un Perdedor Un Fracasado Javes Eres Un Dolor Cristo Vive Cristo Vive Pero un Día Javes Se Cansó De Llevar Esa Vida De Sentirse Miserable De Sentirse Perdedor Y Clamó Al Dios Grande Cuánto Quieren Esa Porción Bíblica Vamos a Buscarla Se Se Bendecido El Nombre De Jesucristo Cuántos Alaban Al Que Vive Allá En Crónicas Se Ha Bendecido El Nombre De Jesús Primera De Crónicas El Capítulo Cuatro Gloria a Dios El Cronista Está Está Relatando La Descendencia De Judá Y Comienza Diciendo Los Hijos De Judá Fares Esrón Carmí Ur Y Sobal Y Sigue Relatando La Descendencia De La Tribu De Judá El Cronista Pero Llega El Verso 9 Y Dice Y Cuando Él Está Gloria a Cristo Está Queriendo Seguir Escribiendo Se Detiene Porque Algo Algo Le Aconteció A Este Hombre Llamado Javes Y Dice Javes Fue Más Ilustre Que Sus Hermanos Así Dice El Cronista Fue Más Ilustre Que Sus Hermanos Al Cual Su Madre Llamó Javes Diciendo Por Cuanto Lo Día Luz En Dolor Pero Empieza El Cronista Y Dice Que Javes Fue Más Ilustre Que Sus Hermanos Pero Pero Porque Llegó A Ser El Hombre Más Ilustre Dice El Verso 10 Invocó Javes Al Dios De Israel Diciendo Que Decía Javes Oh Si Me Dieras Bendición Es Que La Bendición De Dios Hay Que Desearla Hay Que Anhelarla Hay Que Quererla Oh Si Me Dieras Bendición Yo No Sé Cuántos Anhelan Yo No Sé Cuánto Quiere La Bendición De Dios Oh Si Me Dieras Si Me Diera Bendición Y Ensanchar Es Mi Territorio Está Oyendo Lo Que Dice La Biblia Yo No Sé Por Qué Usted Se Ha Resignado A Llevar Una Vida Confundida Estancada Paralizada Media Muerta Media Seca Qué Voy A Hacer Así Será Mi Vida No No Naciste De Nuevo Para Llevar Una Vida Derrotada Confundida Estancada Paralizada Naciste De Nuevo Por El Poder De Dios Para Convertirte En Un Joven Victorioso Exitoso Triunfante Dale Palma Dale Palma Alaba Alaba Oh Si Me Dieras No No Escucho Nada Si Me Dieras Si Me Dieras Bendición Puedes Declararlo Puedes Desearlo Puedes Decirlo Con Su Boca O Si Me Diera Bendición Porque Yo Quiero Salir De Esta Vida Insípida De Esta Vida Indiferente Quiero Salir O Si Me Dieras Bendición Y Ensancharas Mi Territorio Alaba 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 La oración El Espíritu Cristo Vive Y Si Tu Mano Estuviera Conmigo Y Me Libraras Del Mal Para Que No Me Dañe Y Le Otorgó Dios Lo Que Pidió Le Otorgó Dios Le Concedió Dios Lo Que Pidió Javes Que Haces Que No Pides Porque El Señor Dijo Pedir Y Se Os Dará Buscar Y Hallaréis Llamad Llamad Y Se Os Dará El Que El Que Pide Recibe El Que Busca Haya Y Al Que Llama Se Le Abrirá Ponte De Pie En Este Día El Señor Quiere Bendecirte El Señor Quiere Hacer La Obra En Tu Vida Basta De Llevar Esa Vida Basta De Estar De Decaído Desanimado Desmoralizado Desganado Sal De Esa Vida La Oración En Espíritu La Oración En Espíritu Ven Yo te Invito A dar Un Paso Aquí Ven Ven Con Tus Cargas Nadie Se Rodilla Porque Si No Alcanza Mientras La Inglés Se Está Orando Venga A Los Pies De Cristo Sal De Esa Vida Religiosa Sal De Esa Vida Indiferente Jovencita Usted Que Viene Por Primera Vez Ven A Los Pies De Cristo Aquí Está El Padre Aquí Está El Hijo Aquí Está El Espíritu Santo Para Bendecirte Para Fortalecerte Para Llenarte Apégate Apégate Más Hermanita Apégense Todos Que Puedan Acérquense Más Acérquense Más Hermanita Acérquate Más Gloria Dios Apégense Hermanita Apégense Vamos A Aclamar Vamos A Rogar Llora Llora Derrama Tu Alma Ríndete Humíllate Arrepiéntete No Peques No Peques No Peques Joven No Haga Lo Malo No Forniques No Fornique Huye Escapa Corre Cierra Tus Ojos Habla Con Dios Dile Señor No Quiero Pecar No Quiero Pecar No Quiero Hacer Lo Malo Ayúdame Dile Ayúdame Dame La Fuerza Dame El Poder Dame Tu Unción Llora 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 Derrama Tu Alma Derrama Tu Corazón Sal De Esa Vida Paralítica De Esa Vida Estancada De Esa Vida Muerta De Esa Vida Indiferente Llora Clama Ruega Pide Suplica Tócame Tócame Quebrántame Renuévame Lléname Oh Santo Alaba 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 Tócame Sácame De Esta Vida Dame Tu Presencia Ayúdame Yo no quiero Pecar Yo no quiero Mancharme Yo no quiero Hacer lo malo Dile Dile No quiero Hacer lo malo Ayúdame 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 Lléname Renuévame Bautízame 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 Recibe el fuego Recibe el fuego Recibe el toque Quebrántame 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 Tócame Tócame Señor Haz la obra Mi vida Haz la obra Mi vida Levanta Tu voz No te detengas Recibe La unción Recibe El fuego Él te llena Él te toca Él te renueva Amarrá Masaya Recibe 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 La presencia De Dios Clama 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 Ruega Suplica Cierra Tus ojos Habla Con Dios Pídele Perdón Por tus Pecados Por tus Malos Caminos Perdóname Perdóname Señor Contra ti He pecado Contra ti He hecho Lo malo Perdóname Me arrepiento Me rindo A ti Señor Ayúdame Ayúdame Cristo Ayúdame Dios Mío Lléname Tu presencia Si estás Enfermo Él te sana No importa La enfermedad Que tengas Él te sana Dije Que Él te sana Padre En el nombre De Cristo En el nombre De Cristo Reprendemos Y echamos Fuera Salga Tu demonio Salga Tu espíritu Inmundo Fuera La sangre De Cristo Tiene Poder La sangre De Cristo Tiene Poder Y la sangre De Cristo Tiene Todo Poder Recibe Salud Recibe El toque Aleluya Aleluya Gloria A Dios Aleluya Siga Adorando Siga Alabando Aleluya Aleluya Lléname 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 Tu gracia Lléname Tu presencia Este es el momento De clamar Este es el momento De llorar Este es el momento De rogar De implorar Espíritu de Dios Precioso Que llena de gozo Mi corazón Espíritu de Dios Precioso Que llena de gozo Mi corazón Derrama fuego celestial Derrama fuego Pentecostal Espíritu de Dios Precioso Que llena de gozo Mi corazón Espíritu de Dios Precioso Que llena de gozo Mi corazón Derrama fuego Pentecostal Derrama fuego Pentecostal Derrama fuego Pentecostal Espíritu de Dios Precioso Rellena de gozo Mi corazón Espíritu de Dios Precioso Rellena de gozo Mi corazón Derrama fuego Pentecostal Derrama fuego Pentecostal Derrama fuego Pentecostal ¡Gracias! 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 Bien, estamos llegando ya al final de este glorioso servicio, cuyo expositor ha sido el pastor Juan Carlos Nina Guamán, trayéndonos un tema interesante para cada uno de nosotros los jóvenes. Así es, Joana. Juan Carlos nos habló sobre la oración, la importancia de un joven, es un vital importante de un joven que se mantenga en oración, buscando la llenura del Espíritu Santo, estando siempre en la presencia de Dios. Y como lo decía el verso de la Palabra de Dios en Joel 2, lo importante que es humillarnos y rasgar nuestro corazón, ¿no? Una oración que sea sincera delante de Dios es una oración que Dios lo puede escuchar. El pastor mencionaba que muchas veces no recibimos lo que queremos, lo que anhelamos, porque no lo recibimos de verdad a través de esa oración genuina de todo nuestro corazón. Sí, el pastor también hizo hincapié sobre la importancia de mantenernos siempre en la oración, que eso es vital para todos los cristianos, sea para un joven, para un adolescente, para una dama, para un caballero, la importancia de mantenernos siempre en oración, porque a través de la oración mantendremos una comunión íntima con Dios. Y lo más importante es que la Palabra de Dios también rescata que Dios es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Así que, querido joven, querido hermano y amigo que tú estás interesado en buscar algo y quizás no lo has tenido, no los ha obtenido ahora, pues te invitamos a que busques esa oración genuina en la intimidad. Muchas veces, Jacob, donde quizás nadie nos ve en nuestra habitación en las madrugadas, lo cual también mencionaba el pastor, y obtendrás esa petición que tanto anhelas. Así es, hay jóvenes también que por el trabajo, por el tema de estudio, no pueden llegar muchas veces a los servicios, pero a veces se esfuerzan en venir a la casa de Dios en días libres que tienen y llegan a la casa de Dios. Qué es lo más bonito y más precioso orar en el altar, en la presencia de Dios que es en el templo. Efectivamente, tenemos a nuestro compañero de trabajo, Rommel, quien está en las instalaciones del Templo Central, precisamente ubicado ya ahí, terminando este servicio, para poder captar todas las impresiones y también todas las experiencias que han recibido los jóvenes luego de este precioso servicio. No sé si me pueden dar en interno el pase a Rommel, que se encuentra en los exteriores del Templo Central también. Quizás hay muchos jóvenes que compartirán sus experiencias, no solamente acá, porque marcará su vida. Así es, Johanna, no solo también para los jóvenes que han recibido el Espíritu Santo, incluso hay vidas nuevas, jóvenes nuevos que han llegado, y el día de hoy el Señor les ha marcado como una experiencia, y han tenido una experiencia real con Dios. Y de aquellos jóvenes también que quizás están a través de las pantallas de Betel, también tendrán experiencias que contarnos. Bien, nos comunican que ya está Rommel con nosotros. Rommel, cuéntanos cuál es la expectativa, cuáles todas las incidencias de lo que está pasando al terminar este tercer servicio. Bien, muchas gracias, Johanna Terrones, Jacobi Ar, por el pase. Efectivamente, me encuentro una vez más aquí, en el atrio del Templo Central de la Avenida 28 de Julio 1781, en el Distrito de la Victoria, en el interno del templo. Todavía continúa el momento de la adoración, tras el llamado también, después de haber escuchado el mensaje de la Palabra de Dios expuesto por el reverendo Juan Carlos Ni Nahuamán. El día de hoy vamos a escuchar también comentarios de personas que por primera vez han llegado a recibir la bendición de Dios. Por acá me acompaña un joven, ¿cuál es su nombre? Anthony. Anthony, cuéntanos tu experiencia, de pronto que ha podido llegar esta noche. ¿Cómo así te enteraste de la Semana de la Juventud? Ah, bueno, me enteré por mi mamá, que me invitó a venir al templo, y bueno, escuché sobre la predica que brindó el pastor, y bueno, muy bien, me hizo pensar sobre muchas cosas, ¿no?, y cómo debería actuar, poner orden en mi vida, y entre otras cosas. ¿Primera vez que llegas a un evento juvenil como este? Sí, la primera vez, la primera vez que vengo aquí. ¿Qué le dirías a los jóvenes que nos están viendo, y tal vez ellos nunca han llegado a una iglesia, nunca han asistido a un evento juvenil, con tu experiencia propia de lo que has recibido el día de hoy, tal vez una invitación a los amigos? Sí, que pueden venir y acercarse aquí a la iglesia, que les van a brindar un bonito mensaje para su vida, y quizás también para su familia, que abran las puertas de su corazón a Dios, y que Él está para todos, ¿no?, en nuestros momentos malos, en nuestros momentos buenos, y bueno, es lo que... Seguirá viniendo el resto del... Sí, de todas maneras, de todas maneras. Bien, muchas gracias, jóvenes como él, también hay muchos que han llegado en esta noche por primera vez, algunos han escuchado la publicidad a través de las redes sociales, otros a través de Betel Televisión, algunos han sido invitados por sus hermanos, amigos de la iglesia, como lo mencionamos, hay cerca de cuatro previsterios unidos aquí de los jóvenes, que han llegado con buses llenos, pues, para recibir la bendición de Dios, y sin duda, Dios ha cumplido las expectativas de su corazón. Tengo en mis manos lo que es el cronograma, vamos a dar a conocer cuáles son las iglesias que participarán el día de mañana, por ejemplo, para los jóvenes que nos están sintonizando en la iglesia de Mi Perú, estarán presentes el día de mañana, saludamos a los amigos de Ancón, ellos estarán llegando también el día de mañana para participar de nuestra Semana de la Juventud, nuestros amigos de Vía El Salvador, así que si usted nos está sintonizando en Vía El Salvador, alístese, porque el día de mañana, pues, ustedes tendrán que venir y dar cita a nuestro templo central, igualmente nuestros hermanos de Nuevo México, esas son las iglesias que, pues, estarán viniendo el día de mañana, así que si usted está en casa sintonizando este programa especial de nuestra Semana de la Juventud, alístese, porque el día de mañana la bendición también es para usted, acompañe junto, venga con su iglesia, y de esa manera también pueda ser parte de nuestra Semana de la Juventud, aún todavía nos queda el día de mañana, jueves, el viernes, que será el cierre de nuestra actividad juvenil, queremos que ustedes sean parte de esta importante celebración, ya que una vez al año se celebra la Semana de la Juventud, aquí en nuestra iglesia central, y le damos gracias a Dios por todas las victorias adquiridas hasta el día de hoy. Queremos que nuestros amigos también sigan dando más declaraciones, si queremos, entonces, conversar con algunos de ellos. Sabemos que hay muchos jóvenes que han llegado, como lo mencionamos, algunos por primera vez, otros, tal vez, de diferentes previsterios, ahí vienen también los jóvenes recepcionando a nuestros hermanos, de pronto con gozo, con alegría, recibiendo y también dándoles un recordatorio. Vamos a conversar con algunos jóvenes más que se encuentran ya saliendo después de haber recibido hermosas experiencias de parte de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, Dios le bendiga, estamos en vivo para Betel Televisión. ¿Cuál es su nombre, mi hermano? Sander. Sander, cuéntanos así, con tu propia experiencia que has podido recibir el día de hoy, lo que has podido experimentar el día de hoy. Hoy día me presenté algo muy especial, Dios habló mi vida, nuestras vidas, me voy diferente, sentí la presencia de Dios, me voy alegre, me vine diferente, ahora me voy con gozo y alegría. Dios gracias a Dios por estas bendiciones que me da para poder sentir su presencia, que Dios le bendiga. Bien, muchas gracias, Sander. Experiencias como esa, usted también lo puede tener. Recuerde que el día de mañana todavía continúa nuestra Semana de la Juventud. Nosotros entonces estaremos retornando el día de mañana. Adelante, compañeros en Estudios. Gracias, Rommel, por el pase, y como tú lo decías, lo mencionabas, experiencias que vamos a seguir viviendo a través de esta Semana. De verdad, Jacob, que es impactante como vidas nuevas han sido invitados por sus padres, ¿no? Y están aquí, y de verdad que Dios ha podido aún sobrellevar más allá sus expectativas. Así es, llegamos a través, ¿no?, de las páginas de las redes sociales. Los padres, algunos, están trayendo a sus hijos, los dejaron en la iglesia, y para que se gocen vidas nuevas, como acabamos de escuchar el testimonio de nuestro hermano Rommel. Como jóvenes, le han entregado su vida al Señor, y el Señor ha marcado su vida el día de hoy, con la Palabra de Dios. Bien, antes de terminar este programa, es también nuestro privilegio de presentar al expositor de la Palabra de Dios en este día, el reverendo Juan Carlos Ninahuamán, quien trajo el tema de la oración en el Espíritu, en el libro de Joel. Pastor, gracias por acompañarnos al finalizar ya este programa. No sé sus comentarios acerca de este tema, cuán importante es motivar a los jóvenes para tener esa oración genuina, ya que muchas veces tenemos muchas peticiones muchos deseos, y no los recibimos porque pedimos mal. Así es. Un saludo en el amor de Jesucristo, y para mí la bendición poder saludarle a toda esta bella audiencia, y pues doy gracias a Dios, verdad, por la bendición que Dios me ha concedido, poder traer una palabra para la iglesia, para la juventud que ha venido con ese deseo ardiente de recibir algo de Dios. Un saludo también a nuestro amado Pastor Rodolfo González Cruz, por la bendición que Dios me concede estar aquí, poder llegar ante ustedes y expresarle mis saludos, y pues hablar sobre este tema, la oración en el Espíritu. Creo que son temas muy oportunos, necesarios para nuestras vidas, porque hay un tiempo de una sequía espiritual, un tiempo difícil de apostasía, de frialdad, de mortandad, de indiferencia, que se está apoderando en la vida de muchos creyentes, no solamente la juventud, de todos los creyentes, de verdad. Por eso, creo que esta palabra es una palabra muy buena, importante, la oración en el Espíritu, fue la que llevó al éxito a muchos grandes hombres de Dios, y mujeres de Dios también, que hicieron grandes maravillas, jóvenes que se entregaron a servir a Dios, a través de estas oraciones en el Espíritu, como Daniel, como muchos otros, José, todos aquellos hombres que se destacaron en la Biblia, profetas, reyes, hombres de Dios, hombres que oraban, hombres que ayunaban, hombres que buscaban a Dios. Creo que también es un reto para todos nosotros, los pastores, los obreros, los líderes, la iglesia en general, creo que es de mucha edificación para nuestras vidas. Pastor, hablando sobre el tema de la oración, ¿cuán importante es la oración, Pastor, en un joven, que se mantenga en ese ámbito? ¿Qué beneficios le trae? Así es, porque precisamente la juventud está experimentando, también ataques del maligno, y también sus propias pasiones juveniles, como jóvenes que son inquietudes, curiosidades, deseos de experimentar, a veces la tentación es fuerte, el diablo se ha levantado con gran ira, saliendo que le queda poco tiempo, por eso Pablo decía a los Efesios, orar en el espíritu, con esa entrega, con esa devoción, con esa consagración, con ese ruego, con esa súplica, que es importante para poder recibir nuevas fuerzas, por eso Pablo decía, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha ni con sangre ni con carne, la juventud, ahora más que nunca, tiene que buscar a Dios con todo el corazón. Pastor, nuestra fiesta no termina, aún todavía tenemos dos días, jueves y viernes, una invitación especial, para aquellos que todavía no se animan, y están acá en la ciudad capital, a que se trasladen el día de mañana, y también el día viernes, a las instalaciones del Templo Central. Claro que sí, usted está invitado cordialmente, para nosotros es una bendición tenerle aquí, pero no se quede en casa, venga joven, venga jovencita, venga todo corazón que quiere recibir algo de parte de Dios, en especial a la juventud, para que no siga usted cayendo en tantas cosas, que a veces lo avergüenza, lo humilla, y piensa quien sabe usted como joven, piensa que ya no hay solución, y ser resignado verdad, aceptar una vida derrotada, confundida, estancada, paralizada, y usted como creyente también, que no sale de esa vida, de esa vida tétrica, de esa vida vacía, hay un Cristo de poder, que su poder no ha cambiado, así que le invitamos para el día de mañana y pasado todavía, la fiesta no ha terminado, vengase a recibir algo de Dios para su vida. Jacob, nosotros nos vamos, pero regresamos el día de mañana, con mucho más de nuestra semana juvenil, que lleva por tema, poder para vencer. ¡Gracias!